Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía, finanzas, de nueva cuenta está con nosotros Belén Remes, asesora financiera y de seguros para que nos platique al respecto. Adelante Belén, muy buenas tardes. Hola Joaquín, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí empezando este jueves, ¿verdad? Bueno, ya en la tarde, ¿no? Pero ya terminando la semana. Pues ya empezando casi el fin de semana, que es lo bueno, son las buenas noticias para hoy. Y Belén, pues nos traes no tan buenas noticias con relación a la inflación, que es lo que vamos a seguir analizando todavía en estas semanas, dado que se están dando, se han venido dando los datos de ya el cierre de la inflación del año pasado, del 2022. Y interesante ir haciendo el análisis, el cómo ha ido repercutiendo y cómo va repercutiendo en cada uno de los sectores productivos en el país, Belén. Exacto. Fíjate que, pues, noticias no tan buenas, ¿no? Nos dio el dato de la inflación de la primera quincena de enero del 2023. Mostró un repunte, o sea, se ubicó en .46%, superó un total al mes acumulado de 7.94%. La estimación era de un 7.86%. Todavía está por debajo del máximo de dos décadas que se registró en agosto de 877, pero, pues, como quiera, pues, es un dato desmotivante porque se pensaba que 2023 se iba a frenar un poco, ¿no?, el tema inflacionario. Y, bueno, esta inflación quiero ligarla un poco con otro tema que, pues, nos afecta, de alguna manera, como consumidores, que es el robo de tractocamiones. Fíjate que en una entrevista que dio Ricardo Bustamante Medina, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESIS, para Forbes, habla acerca de cómo el robo de vehículos de carga, que el año del 2021 fue de 300 y el 2022 fueron más de 450 tractocamiones, o sea, un 53% de incremento en robo de tractocamiones, pues, ¿cómo impacta en la inflación? Porque, pues, al robar la mercancía, deja de haber disponibilidad en el mercado y por una ley de oferta y demanda, pues, esto también contribuye a la ya no tan buena inflación que tenemos en el país, ¿no? Y, además de esto, pues, quiero agregar que, pues, la inflación también afecta el robo en la inflación al subir los costos de los seguros de los tractocamiones. Entonces, esto es un tema que a lo mejor podría haberse aislado, el tema inflacionario, pero si te das cuenta, tiene grandes implicaciones. No, no nada más es el tema de seguridad, sino que también está impactando en los precios que afectan al consumidor final. Se vuelve multifactorial, Belén, porque nos das varios puntos, ¿no? Bueno, sube el costo del seguro para las unidades y, por ende, bueno, pues, hay un incremento. También ley de oferta y demanda, no llegan los productos, empieza a existir un desabasto y, bueno, ante esto también se incrementa el precio de los productos. ¿Por qué? Porque al no haber productos, en cuanto a ellos, se encarecen tremendamente. Y así sucesivamente se va haciendo esta cadenita que genera este círculo vicioso y, por ende, el alza en los precios. Exacto. Sí, así tal cual, parecieran cuestiones aisladas y no lo son. Anualmente casi el 90% de las mercancías comercializadas en este país se trasladan y se transportan a través del transporte de carga, imagínate. No, es interesantísimo este análisis porque, como bien lo dices, son situaciones que parecerían que están totalmente desconectadas de un factor inflacionario y no lo es. Al contrario, inciden directamente. Pues, muy buenos temas, Belén. Y para esto, pues, siempre tratar de contar con los expertos, como es tu caso, para poder entenderles. Sobre todo, algo muy importante también, Belén y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, la importancia de acercarse a expertos en los temas, aquí directamente expertos en finanzas, en seguros, para poder tomar decisiones. Quienes tienen su empresa, quienes se dedican a los distintos sectores, poder tomar el tipo de decisiones, como es el caso en esta situación, por ejemplo, los transportistas. ¿Qué tendrían que hacer para poder abatir costos y que no incrementen o que no sean un factor para el incremento de precios? Sí, fíjate que actualmente las aseguradoras ofrecen muchos beneficios para los transportistas que cuentan con sistemas de rastreo satelital, por ejemplo. Yo lo que siempre recomiendo es para aquellos transportistas que manejan a lo mejor sus seguros o no tienen seguro, pues, obviamente, buscar acercarse a asesores financieros o de seguros que les puedan poner en contacto con las aseguradoras y buscar la aseguradora que les ofrezca mejores condiciones de precio y que les apoye con el tema de evitar los robos, de capacitación, de entrenamiento y, pues, algunos descuentos por tener este tema del rastreo satelital, ¿no? Claro que sí, Belén. Pues, muy buenos puntos nos diste el día de hoy. ¿Dónde te pueden localizar? En mis redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí como Belén Remes, ahí me van a ir. Claro que sí, Belén. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Belén Remes, asesora financiera y de seguros el día de hoy, analizando y platicando de economía y finanzas. Vámonos al corte, regresamos.